Florencia Arieto, llegamos al plato principal, que es un plato complicado, que es la administración de la calle en tiempos de motosierra. No sabemos cuán afilada será, pero ya hay frases, no hay plata, etc. ¿Cómo imaginas o cómo debería ser la administración de esa calle? Miriam Bregman, creo que el día mismo que ganó Milley, dijo, las fuerzas del cielo, acá estarán las fuerzas de la calle para resistir. Y siguen las firmas. Sí, en realidad, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Primero eso, segundo, hay una mayoritaria voluntad popular de orden, y tercero, la motosierra, por lo menos el presidente, no supo ser el presidente, pero el presidente electo dijo que no va a ser para el pueblo, va a ser para la política, cosa que me parece correcta. Y la calle van a estar los mismos de siempre, los parásitos que no trabajan y que utilizan a los pobres de escudo humano, así que va a ser un lindo desafío meter los pesos a todos, como corresponde, si violan la ley. ¿Cómo vamos a la escena? Ahora bajamos desde el dron a la escena. En la escena hay mamás con chicos, la calle, el metrobús... Primero no, primero trabajar en la prevención, que no lleguen. ¿Cómo hace para que no lleguen? A ver los puntos a donde se suben. Estaciones de tren, por ejemplo. Claro, pero la provincia de Buenos Aires va a estar verde. Pero ahí vas a necesitar una coordinación con la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es? A ver. Yo, como senadora provincial, le tengo que cuidar a los ciudadanos bonaerenses. Bueno, ¿qué harías? Imaginemos la situación. Está previsto que... Colectivo El Moreno sin habilitación. Pero vos no tenés poder de policía. Yo no. Voy a la fiscalía y le digo cómo le va, vengo a hacer una denuncia. Está subiendo menores y familias y madres en un colectivo sin habilitación manejado por un puntero barra. Pongo a disposición la información. ¿A dónde están? En la esquina. Porque están en todos lados. Esto lo sé yo y lo sabe cada uno de los vecinos del Conurbano. Esto no hay que ser ni siquiera un investigador del Estado. Hay que estar en el barrio, saber a dónde se juntan, cómo arrean a la gente, cómo cortan las calles, cómo habilitan todo. Entonces lo que hay que hacer es ir con la ley. ¿Cómo imaginas que va a funcionar la justicia en algún sesgo en particular? Si hay una noticia críminis, como se llama, no lo tengo que hacer yo como senadora, lo puedo hacer como ciudadana. Digo, si hay una noticia críminis de un delito de acción pública, como por ejemplo subir gente y andar sin licencia y tener menores ahí adentro y no saber si están autorizados y en qué condiciones están subiendo. Y quizás alguno ahí dice, no, yo no quiero venir, me suben porque si no me sacan el plan. Delito de acción pública. El fiscal tiene la obligación de investigar. ¿Y cómo crees que puede llegar a proceder la justicia bonaerense en esos casos? La justicia bonaerense es una de las justicias más activas, aunque no lo crean, respecto a la comisión del delito. Por más que digan lo contrario. Después la cuestión de la escarcelación, de que las cárceles están colapsadas y viene un juez de casación amigo de los K y te saca a los presos, pero en general los fiscales laburan y laburan con muy pocos recursos, muy bien. Florencia ha tenido un rol y un resultado, por ejemplo, con la denuncia de los bloqueos de las empresas. Las grandes empresas cuando las bloquearon nunca hicieron una denuncia, fueron a negociar gran empresa con gran capitán de un gremio. Ahora, cuando crearon un movimiento y fueron y denunciaron, en muchísimos casos consiguieron muy buenos resultados de la justicia que intervengan en la provincia. En la provincia de Buenos Aires, de avanzar en las causas, ahora tenemos tres causas elevadas a juicio, en Formosa, en Clorinda, en El Chaco, en El Chaco, tenemos condenado a camioneros. Bueno, pero se está yendo, a ver, ¿hablará? ¿hablará? No, no, no. Me parece que no va a ver. Ahí se sube el auto junto a su esposo y se va. Sí, se ve que lo fue a saludar a la reta, no se queda a la velada en el Teatro Colón, que decía Diego, como una especie de despedida de la reta de su gestión porteña, y ahí se va sin hacer declaraciones la que tiene todos los boletos para ser la ministra de Seguridad de la Nación de Javier Milei. ¿Cómo imaginas el rol de Macri, Florencia? La verdad que no lo sé, pero supongo que es un poco lo que se habló la otra vez y más allá de la decisión que fue el acuerdo de Acasuso, que evidentemente mirándolo con el diario del lunes fue necesario, fue necesario la sorpresa, información secreta sorpresa, decía el general Perón también, para tomar algunas decisiones para acompañar al que realmente estaba para la gente representando el cambio. Pero a mí me parece que no, por lo menos lo que percibo es que él no quiere co-gobernar, digamos, que hay una identidad que mantener, no sé si se llamará Juntos por el Cambio, se llamará Pro Federal, Juntos por el Cambio Ampliado, o otro, no sé, pero me parece que hay una decisión, más allá de las discusiones, que también lo pusieron sobre la mesa los gobernadores, no solamente los radicales, sino los del Pro, esta idea de mantener una identidad, de encontrarnos en un acuerdo absolutamente, digamos, sin dudas, de darle gobernabilidad a Milei, y Milei tiene que hacer el cambio. Sí, por ejemplo. Sí, claro. Nosotros el combate se lo damos al kirchnerismo, que nos trajo acá, y ahora tenemos que liberar al conurbano sur de la runfa empobrecedora, es lo que vamos a hacer en cuatro años. Ahora, usted ha sido muy optimista en decir, vamos a juntarnos con la gente de La Libertad Avanza. ¿Ya hay charlas con los legisladores elegidos en la provincia de Buenos Aires? Hay contacto, hay buena intención, y sabemos que tenemos el mandato popular. Eso se sabe, pero... Después todo lo demás es re difícil, pero yo creo que tenemos que... ¿Pero ya hay charlas? Sí, sí, en realidad con el senador, digamos, el que lleva de alguna manera la cuestión en la tercera es Sebastián Pareja, no Píparo, que no tiene, pero la segunda senadora, Betiana, es de Píparo, es una chica, digamos, que puso Píparo en la lista. ¿Qué han charlado hasta ahora? No, nada, nada, hay unos primeros contactos con Nahuel Sotelo también, que es de diputado, pero hay buena onda porque nosotros sabemos que el mandato bonaerense es de controlar a Kicillof. Nosotros tenemos que hacer, no significa que tengamos un mismo bloque, que tenemos que mantener la identidad, por eso me parece inteligente o interesante esta idea de ser la alternativa con gobernabilidad para el presidente electo, pero la alternativa, nosotros sabemos que combatimos al populismo que todavía no está ni terminado ni remotamente, no subestimemos el poder de daño de Cristina Kirchner, porque ya lo demostró cuando habló de la destanflación. Ya lo sabemos, porque ya sabemos cómo opera el kirchnerismo, entonces nosotros sabemos a dónde nos puso la sociedad, de ahí a, digamos, a perder la identidad de cada uno, no sé, pero sí sabemos que tenemos que ser oposición a Kicillof y tenemos que mantenernos, digamos, unidos en el Congreso Nacional, porque también Milene necesita que le votemos leyes. Afuera del Congreso ocurrió lo de las famosas 14 toneladas de piedra y el propio Macri dijo que probablemente era nada en comparación con lo que podría venir. Ante una escena similar, ojalá no ocurra, todos decíamos que no ocurra, todos no. ¿Cómo se resuelve de modo diferente eso? Digo, y termino con esto, Macri dijo que eso quebró psicológicamente a su gobierno. Sí, a mí me parece que ahí, si me das dos minutos, vamos a analizar el esquema. Hubo un primer intento que estaba la gendarmería, ¿se acuerdan? Sí. Y después empezaron con la dictadura, porque el kirchnerismo para hacerte acción psicológica y terrorismo es mandado a hacer. Entonces empezaron, ¿se acuerdan? No, ¿qué hace la gendarmería, la dictadura? Que no, que no vamos a sesionar así, que sacámelos los caballos, que sacámelos. Pero accedimos, ¿no se acuerdan? Y al otro día vino la policía de la ciudad, una visión, venga que te contengo, y nos mataron, casi nos matan a 20 policías. La gendarmería con los caballos, y carros hidrantes con pintura, para que queden todos pintados los revoltosos y que sea más fácil identificar para los fiscales. Digo, hay un montón de opciones. Lo que no tenemos que caer en el terrorismo es que vos te tirás un caballo y empiezas, terrorismo. No. La ley, la ley es la ley. Vos venís, me tirás las piedras, me rompiste la cabeza, me rompiste un vidrio, digamos, no venís a manifestarte públicamente. Sí, te quiero recordar que ese día Lilita Carrió frenó la sesión, porque se entraban al Congreso. Bueno. Y tenías a gente del kirchnerismo ahí agarrando casi de la solapa para que frenen la sesión, había una combinación. Esa es la trampa en la que te mete el kirchnerismo, que es la misma trampa que nos metió con el ajuicio de la corte. Está bien, pero... ¿Cuál es uno de los legajos del juicio de Lilita Lorenzetti? Pero Arieto, Arieto, ya llamó un paro el 11 de diciembre. Ah, eso es una cosa. El 11 de diciembre. Entonces yo lo que digo, vos decís, bueno, vamos con la gendarmería, los pintan, todo eso. No, no, no. No le estás... Déjame hacerte la pregunta. El protocolo, digamos. Pero dejame hacerte la pregunta. ¿No están casi dándole un folclore que parte del kirchnerismo va a querer, que es decir, salimos a resistir... Están resistir al ajuste el día uno. Y no va a ser fácil manejar eso. No va a ser, nadie dice que va a ser fácil. Lo que sí, hay una decisión del pueblo argentino mayoritaria de que no quiere más eso. Y entre el 2015, que ganamos por un punto, o cambiamos en algún momento, y en el 2023, que ganó por 11 puntos, el que viene con la motosierra y te dice que va a venir con la motosierra. Porque no te inventa, viste, a los menes que decías, si decías lo que iba a hacer, no me... Entonces, hay un plafón electoral popular de respaldo, de la gente que le paga el plan al que va a tirar la tonelada de piedra que dijo basta. Y lo que quiere es orden dentro de la ley, sin represión, sin nada de locura. Dentro de la ley hay herramientas para decir, señor, este señor va preso, vamos a liberar el compañero. Sí, sí, anda. Anda, hace una sentada, te dejo la sentada en la vereda, hace juntá, todo lo que quieras, sentate, no va a salir porque tiene una causa penal. ¿Crees que esos 11, 12 puntos que obtuvo Javier Milei es un margen también de respaldo en las calles cuando ocurran manifestaciones, como contaba Pablo de Ate, el 11? Absolutamente, pero aparte, ¿querés manifestar Beliboni? Anda, dale, anda a la Plaza de Mayo, que le quedas todos los días ahí, que es una carpa, te traigo la carpa, me cortás la calle y vas preso. Usted... ¿Me entendés? Digo, entonces, ¿no te estamos...? La protesta social es un derecho, me tele, ahora, me tirás piedra, me violentás, querés entrar de prepo, pegás a la gente, me cortaste la calle y eso es un delito. Ahora es 30 de noviembre y sabemos quién es el delito. Me permiten, quiero, para aprovechar, caso chocolate, vos estás ahí. No, no, todavía no. No, está bien, estás en la provincia de Buenos Aires. Yo voy a drenar el pantano. Vas a ir a la legislatura desde 10 de diciembre, Arieto. Sí, no, por eso, pero no estoy ahí, digamos. No, está bien, está ya nombrada senadora, ¿va a modificarse la composición? ¿Va a ser bicameral la legislatura? ¿Cómo debería ser? Únicameral debería ser. Únicameral. Mirá, en realidad, la verdad que eso es un... ¿Viste esas cosas que hacen cuando explota un escándalo? Tiene un revoleo. Yo no tengo problema en discutir todo. Metería ficha limpia, que ahora lo vamos a hacer con Gastón Marra, ya le aviso a los ciudadanos bonaerenses, le vamos a meter a fondo con ficha limpia, con boleta única. Vamos a trabajar en la política de la gente. Ahora, esto de chocolate, tiene que caer lo que tenga que caer, ¿eh? Ahí hay que drenar el pantano, porque esa es la plata de las cloacas de Loma de Zamora, del cuartel noveno de Loma de Zamora que faltan. Yo lo lamento. ¿Y de dónde qué? Del cuartel noveno, el lugar donde está Bud, Jefiorito, el lugar más pobre de Loma de Zamora, que está de frontera con la matanza, con la parte del mercado central. La gente ahí vive muy mal. Vive sin cloaca, vive sin agua potable, vive a merced de los narcos, vive a merced de los barras. ¿Y qué va a hacer usted? Toda esa plata está en los chocolates de la vida. ¿Y qué va a hacer usted como legisladora para limpiar ese congreso? Primero habilitar, digamos, a la gente, y si quiere la prensa también, de cómo funciona, porque viste que hay como una cosa que nadie explica cómo funciona. El secretario de la cuenta. Transparencia. Esto es lo asignado, esta es plata asignada, que se vota en un presupuesto. Bueno, esto es para el pueblo. No, sí, pero de acá para atrás, eso de ahora en más. Y de acá para atrás, bueno, yo me he manifestado públicamente todo el apoyo a la fiscal Laki cuando la estaba sola peleando, viste que estaba con lo... Seguramente iremos a... Pedidos de informe. No, no, aparte de pedidos de informe, solicitud de comisiones investigadoras, también están los dos jueces que se les pidió el jury a Villordo y a Benavide o Benito, no me acuerdo. Seguramente, como soy una abogada, seré una de las sorteadas o no, y tendremos que avanzar con las instituciones de tipo que han violado el procedimiento. ¿Van a ser una comisión investigadora? Lo voy a proponer, ojalá me acompañen. Yo creo que se necesita, se necesita para transparentar, porque la verdad, si vos mirás el mapa de la provincia de Buenos Aires, vos te das cuenta de la trampa que te mete el kirchnerismo-peronismo, que es, Kicillof ganó con los votos de la tercera sección electoral, que igual, aún con todo lo empobrecido, la necesidad que tienen de depender del municipio, de un plan de lo que sea, no le dio los votos que necesitaba, porque fue eso que no ganó Maza. Pero si vos mirás ahí, es la mayor cantidad de transferencia de fondos a esos intendentes, y el 70% de la gente de Florencio Varela no tiene agua potable ni cloaca, el 16% de los pibes terminan el colegio, y vos decís, ¿y cómo ganan? Y porque ahí tenés fondos sin control, y la escuela es de ellos. Es como que no existe la institucionalidad. Entonces, lo que hay que hacer es, dentro de las facultades que tiene una, en este caso una senadora, es poner a disposición del pueblo bonaerense todo lo que ocurre en nombre del pueblo bonaerense. Por lo menos eso va a ser mi aporte, y después sí empujar ficha limpia y... Seguridad. Quiero aprovechar los minutos finales. Mi ley había, primero, enunciado la aportación de armas, recuerdan, eso generó muchísimo debate, muchísimo cuestionamiento. Después dijeron, simplemente lo que queremos es que se cumpla la ley, si alguien quiere manejar un arma, que sean más rápidos los procesos, digamos, los trámites. Me no ocurro. Vos manejas armas. ¿Cuál es tu mirada sobre que alguien tenga armas y piense en que se va a defender? Yo te pregunto especialmente a vos, porque una cosa es opinar de la tribuna y otra cosa es que vos practicas. No, no, y aparte hay un tema, cuando en algún momento creo que a Javier después lo asesoraron, seguramente tenedores legítimos de armas, yo no estoy, una persona que sabe el comportamiento de un arma y que estudia y que se entrena no puede pedir libre portación porque no puede cualquier persona acceder a un arma. ¿Por qué? Explícalo. Porque vos, es como acceder a un auto. Digamos, vos no podés darle a un pibe, a cualquiera, un auto sin registro, si tiene control, si está borracho, si no está borracho, ¿por qué? Porque se convierte en un arma. Bueno, en este caso más específico aún porque ya de por sí es un arma. Entonces, vos no podés darle a cualquier persona la facilidad de ir a comprar un arma a cualquier lado, vos tenés que hacer un curso, tenés que tener un instructor, pero por sobre todas las cosas y me parece que eso es lo que no hay que debiera haber, que es información para educar, es la decisión de tener un arma. Yo en lo personal... Hablar, yo sé que es un tema súper destinoso. No, no, pero me parece que está bueno tener ese espacio. Yo en lo personal no porto armas, es una decisión personal. O sea, ahora, ¿por qué? No porto es, no circula. No porto, no tengo, claro, no circulo con armas ni tengo armas en mi casa. Es una decisión personal de ahora. ¿Por qué la tomaste? Porque tengo hijas chicas. ¿Y? Y me parece que, digamos, por más que una persona maneje armas y seguramente sabés básicamente los protocolos de seguridad, quiero que mis hijas sean mayores de edad, contarle y en todo caso tomar la decisión en conjunto porque son responsabilidades. Aparte de otra cosa, cuando vos tenés un arma, el arma es para usar. O sea, no es un arma para mague, cosa que al no tener información de esto, la gente harta de que la roben y que la policía no venga, se compra un arma y después termina que le metió un balazo a la mujer cuando quiso defenderse del chorro. Pero en un accidente horrible y espantoso. Entonces, entonces, entonces. ¿Cómo es arma para amague? Claro, que vos decís, a ver, cuando la gente no tiene educación, información y entrenamiento para tener un arma, vos crees que agarrá, ¿entendés? Y podés apuntar y no disparar y se va a asustar. Y no, la gente que te viene a robar está dispuesta a matar. Por eso, romantizar la delincuencia es un error. El que sale con un arma es para usarla, la va a usar. Entonces, vos, como una persona que tenés el derecho a tenerla porque la ley te ampara si querés y es una decisión personal, tenés que saber que si vos no tenés el entrenamiento y la condición psicológica para reaccionar en la emergencia a fracción de segundo entre un tipo con un arma y tenés a tu pibe al lado y tenés abajo del sillón el arma, tenés que tomar una fracción de segundo con un tipo apuntándole a tu familia si querés salir a defenderlo o no. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, es un derecho que tenemos personalmente pero para hacerlo vos necesitás tener entrenamiento, tener educación y saber la decisión que tomás. Ahora, hoy, vos tenés una demonización de las armas, falta información, falta que charlemos estos temas sin prejuicio para que tengamos la libertad de elegir, tenés tenedores legítimos de armas, vos no tenés tenedores legítimos de armas que salen a robar. Me explico, un tenedor legítimo que tiene portación tiene certificado que no tiene antecedentes penales, un sueldo probable porque si no no te dan la tenencia legítima, municiones limitadas, o sea, está controlado por ley. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Los empezó a burocratizar y a encarecerle los trámites a tenedores históricos y después te libera el mercado negro porque el otro día por ejemplo en un robo en Loma de Zamora desaparecieron dos pistolas de la escena del choreo y dónde están y nadie las reclama. Entonces lo que digo es el ANMAC ex-RENAR tiene la obligación primaria de ir a buscar el armamento ilegal porque el armamento ilegal es el que te mata y tiene que regular como lo hace al armamento legal pero no trabar el legal y liberar el ilegal. Entonces me parece que se retractó Javier respecto de su política de liberación y resúmilo y dale por ahí estamos. Libertad nadie ninguna persona que tiene conciencia de las armas puede decir que sea libre la aportación no va así porque ningún tenedor legítimo te va a decir que es libre la aportación vos tenés que tener la responsabilidad la acreditación cumplir con la ley y la decisión de tener armas primero segundo hay una ley que te permite tener armas si querés cumplís esa ley y la tenés tercero no demonicemos las armas en sí si no cómo la utilizás lo mismo que un auto vos podés utilizarlo con un arma o como no entonces lo que digo es el tenedor legítimo la persona que tiene un arma declarada en su casa no anda haciendo esto ni te va a hacer una locura si el porcentaje de accidentes de personas que tienen la tenencia legítima es menos del 1% lo que sí tenemos que hacer es una política agresiva del armamento ilegal porque ese es el que te mata en la calle. Florencia gracias por haber venido gracias a ustedes vamos a hacer una tanda por favor vamos a hacer una tanda